Ese apoyo incondicional es parte de esto. Yo creo que este partido lo jugamos entre todos. La tribuna, los dirigentes, nosotros, nuestra familia, ustedes, todos, todos. Este partido se juega entre todos. Esta vez, esta es Cataluña, caminando, vamos a volver. ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, la concha de tu madre! Nos vamos pa' lo oscuro a prender un sometio. Si viniste a acompañar, quítamelo del medio. Te necesito como un loco su remedio. Estaba en algo, me están trabando el cerebro. No era de las Ferreras, pero andaba en cubano. No me acuerdo su nombre, pero olía caro. Toda la plata, todos logramos. Toda la noche, mami, pegado. Y ahora te canto un reggaetón, porque así nos conocimos. Buenas, nosotros somos los tibes, La Gloriosa. Una vez más. ¿Dónde estamos? Hoy desde el patio de casa. Desde el patio de casa. Hoy desde el patio de nuestra casa. Yo miro para atrás y regresé por la boca. Porque me da miedo llevar un pelotazo. O sea, cosa que capaz que un pelotazo en el medio. Se termina el video. Se termina el video, vamos todos al hospital de una. Pero bueno. La verdad que muy contento de estar acá. Qué lindo día. La verdad, la gente de La Ferrera nos recibió muy bien. Lo principal también es agradecer a Alan por darnos la oportunidad, Alan Espeche, de darnos la oportunidad. El jugador del AFE. Que sabemos que el AFE se está jugando una instancia muy importante en la primera sede, en lo que es el ascenso al fútbol argentino. Se vienen momentos cruciales para el Deportivo La Ferrera. Y que el final del lunes va a estar disputando un partido... Partidazo. Final. Yo creo que se va a vivir como una final. Y que también la gente todos estos últimos días, con el tema de recauda plata para los recibimientos, desde Facebook, Instagram, de todas las redes sociales, la gente está activa en todos lados. Abarcando todo. Tiene mucha ansiedad. Tiene también muchos nervios por el día del partido del lunes. Así que nada. Yo creo que en Morumbí va a ser una fiesta. Perdón, muchachos. Bueno, y por otro lado, creo que esta es una de las camisetas que ustedes más nos ven en los streams y en los videos. Es una camiseta totalmente... Una reliquia. Una reliquia. Una reliquia. Desde el primer día. Estamos viendo si los jugadores lo van a poder firmar esta camiseta. La verdad que para nosotros sería un orgullo y tenerla también en nuestra casa sería lo más lindo. Ojalá, desde mi parte, ojalá que La Ferrera gane este lunes y que sea toda una fiesta. No, es muy importante. Y que pierda Liniere y Midland y voy a dejarla. Después de tantos años que La Ferrera está buscando el ascenso, sí, tuvo situaciones bastante complicadas a lo largo de este camino. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, todos dicen que es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Tiene que ser esta. Vamos por eso. Miren que queremos ascender eso, guacho. De la cosa, ¿no? De la escuela, mira. De la escuela. De la escuela, le están gritando cosas al plantel de las pedales que queremos ascender. Le dicen los pies. Le damos al referido. Bueno, un poquito, pues. ¡Vamos allá! 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 Nos encontramos acá con el Búfalo. ¿Cómo te preparás de cara a lo que se viene, al próximo partido de La Ferrere? El nuevo jugador más final del mundo es un club que es muy pasional. Me tocó jugar allá por el 2001. Después del 2002 asciende con un grupo de jugadores que me tocó compartir a mí mucho. Y sí, para nosotros es la final del mundo. Creo que hay que pensarlo y vivirlo de esa forma. La ilusión de ellos es la nuestra. Bueno, ojalá que podamos regalarle eso a ellos y regalarlo a nosotros mismos también. Se podría decir que también se cuenta como una experiencia particular también por el tema de eso también, ¿no? De la esencia de lo que tiene La Ferrere, de salir a los partidos y ver a cada uno de ese hincha, a cada familia, a cada persona en la cancha, como dejando su tiempo, ese poco tiempo tal vez, o dejando su trabajo de lado por venir a la cancha, por venir a alentar. Es algo como único también. El último partido que volvimos de jugar a la ciudad de visitantes, JJ, no sé, bajamos el micrófono y me saqué 277.000 fotos con gente. La verdad que sí, es algo claramente único. Que nos juegan con nadie, jugadores. Corran una concha de su madre. A ver si ponen huevos. Que nos juegan con nadie. ¿Qué sensaciones se te vienen a la mente pensando en un ascenso de La Ferrere? Sí, mucho, va. Nosotros lo personal, hoy estamos con los pies de la tierra sabiendo que tenemos una final el lunes y no pensamos en eso, sabemos que el final después de la segunda fecha jugada que es con Liniere de Visitantes tendría que ser, pero nosotros tenemos que enfocarnos, la gente vive su partido, nosotros tenemos que vivir el nuestro, cómo no ilusionarte, ¿no? ¿Se sigue haciendo de alguna manera esa arenga o hoy por hoy es una arenga especial en el vestuario? ¿O se sigue con lo mismo, digamos, de la base de donde se arrancó? Está cambiando, está cambiando porque nosotros de arranque vinimos a jugar la entrada al reducido, hoy no estamos jugando la entrada a un ascenso directo, vos pensás que en 10 días la gente puede estar en otra categoría, el club puede estar en otra categoría, podemos estar todos con una gloria que es muy importante para nosotros. Hoy es la guerra, la única guerra que interesa es la de hoy, son 95 minutos, 100 minutos lo que dure, no busquemos otra cosa que lo que queremos, muchachos, ¿eh? Yo me levanté pensando y soñando, mi vieja me habló del cielo, cada uno debe tener a alguien ahí, cada uno debe tener a alguno, a un angelito que lo está bancando, boludo, y para estos momentos hay que sacar el club, yo necesito sacar el club de todos ustedes, boludo, es muy difícil, ¿por qué? Porque van a jugar a cualquier cancha y se las de contrabandan, ni acá no vienen a tocar el orto, ¿por qué carajo no tocan el orto acá? No quiero que más me toquen el orto en esta cancha, José, hay que empezar a hablar franco, acá venimos a ser los guapos y los caras, muchachos, acá no nos toca el orto nadie, nadie nos roba nada, que nadie se lleve nada acá, es que dan una sola cosa, el único objetivo es el autor al presupuesto allá, ¡vamos! 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 ¡Crecieron ustedes, crecieron ustedes, crecieron siempre en ustedes, por eso están acá! ¡Crecieron ustedes, están acá! Esto va más allá de lo económico, va más allá de todo eso, nosotros nos sentimos desde ese lado, saber que tenemos los dirigentes apoyándonos y bancándonos, la gente cada vez con más bancas, ahí vino el pachi que nos vino a traer el sanguchito, vino del primer día, no cuando ganamos, del primer día. Nos hicieron asado, hacían algunos hinchas Ojalá que podamos devolverle eso Antes de cerrar con esto, con esta mini entrevista Que estábamos haciendo, quería preguntarte ¿Tenés algo como para decirle a la gente De las Ferreres o algo que tengas vos? Porque esto también va a salir después seguramente Del partido, seguramente que es como el diario Del lunes, ya vamos a tener el resultado Pero algo que vos quieras decir ahora Transmitir a la gente, tal vez lo va a ver No, agradecerle el cariño, yo te juro A ver, ellos saben que yo soy del bajo de grano Excursionista, saben que soy de un equipo que no Que quizás no es el rival, pero sí Estamos en la categoría, y siempre me atendieron De la mejor manera, siempre fueron muy afectuosos Conmigo, siempre me brindaron mucho cariño Agradecerles, porque el primer día tengo Mensajes con la gente apoyándonos Y creyendo en nosotros, después es lógico La gente descrea, a veces empatar de local Te vas enojado, es lógico, sabemos como es el fútbol Entra la pelotita, estamos todos felices, no entran Pero bueno, creyeron en el trabajo Ese apoyo incondicional es parte de esto Yo creo que este partido lo jugamos entre todos La tribuna, los dirigentes, nosotros Nuestra familia, ustedes, todo Este partido se juega entre todos La Ferrere, ¿grande por su gente? Sí, sí, claramente, pero lo que yo A veces uno le dice, no ganás con la gente Lamentablemente, si no la Ferrere tendría que haber estado Quizás en Nacional B, y hasta un ascenso A primera, pero acá ganás cuando Hacés todas las cosas bien Yo por eso, el sacrificio de mis jugadores Me saco un sombrero, de que llegamos nosotros No pararon, los dirigentes aportaron Todo lo que tenían que aportar, son los al día Premios, compromisos, me parece que sí La Ferrere la hace grande su gente, y ojalá que Que podamos lograr este sueño de todos Llegó el día, llegó el día ¿Sensaciones? ¿Sensaciones de hoy? ¿Estás nervioso? Hoy estoy muy nervioso, guacho, como nunca Si me ven un poco callado, así medio tímido No es que estoy tímido, sino que estoy nervioso ¿Hace cuánto? Ayer no pudimos dormir piola Yo no dormí piola, hoy a la mañana Mandó un mensaje a un amigo a la nueve de la mañana Diciéndome, guacho, tío, tiene nervioso No podía dormir, tiene nervioso Hola, feo guacho Hola, feo guacho El ambiente que se vive acá en La Ferrera, amigo Hoy todos se levantaron desayunándose un buen vino con pomelo y naranja, amigo Lo único que no desayunamos de eso somos nosotros Nosotros, nosotros estamos de ayunas, amigo De ayunas estamos Central Córdoba es el verdugo de La Ferrera, amigo Siempre lo complican los ritmos Siempre en los reducidos y todo eso, siempre La Ferrera la tiene complicada Pero bueno, hoy es un partido aparte Hoy yo siento que la gente y la hinchada lo va a tener como una final, amigo Sí, hermano, hay que quede una final, amigo Hoy es una final, hoy es una final La Ferrera tiene 58 puntos, si hoy gana, pierde Midland No, ojalá, Dios mío Ojalá que hoy pierda Midland y nada Si pierde Midland, ya está, ya estamos La Ferrera asciende después de 17 años ¡Vamos, la Ferrera, amigo! ¡Vamos, la Ferrera, de toda la isla, loco! ¡Vamos, la Ferrera, de toda la isla loco! ¡Vamos, la Ferrera! ¡Vamos, la Ferrera! ¡Dale! Yo no voy a preguntar a todos esos putos de nación Porque el rey se tiene huevo y va a volverse nuevo A todos los putos se los vamos a demostrar A los putos de su neta, a los putos de monó Y a hacer la puta de nación Y yo no te prometo que siempre voy a estar a tu lado Dejando cualquier cosa de lado para ver si a vos No chupas, pijas, miras que todo mata de... Nos firma el descenso de los chaballones Además si un chaballano no lo puede creer Aguante la gloriosa de las Ferreres Hoy vamos las Ferreres Hoy ganamos sido así Igual siempre en las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Pero por qué es tan importante que hoy gane las Ferreres Porque nosotros, mirá Desde 2002 que venimos a esperarnos La última vez de Almagro, 17 años Imaginate amigo 3-3 ya tengo acá Seguimos viendo las Ferreres Somos las Ferreres nada más Que onda amigo que anda mangueando hielo a la gente Que onda que anda mangueando hielo Que onda que anda mangueando hielo No nos preparamos y salimos por la fe Salud por la fe Salud por la fe Salud por la fe y por toda la gente El pueblo guillero hoy esta de fiesta Pase lo que pase hoy Lo que vamos a vivir hoy va a ser inexplicable Salud por la fe muchachos Salud por la fe Como que no tengo nadie que me grabe Donde me grabo yo ¿Quién saca entrada en una casa nosotros? Mirá, solo la fe nomás Sagan la entrada ahí en una casa Mañana, mañana Mañana feriado la fe nacional Y gana la fe Vamos a hacer un quilombo Llevamos el día de hoy Que belico chupilico Lulo me hacía un pational Un pational va a ser Va a ser hermoso, va a ser lindo Ojalá se nos dio, ojalá Ojalá Dios quiera Por favor Dios, por favor Por la duriosa Curro donde son muchachos Donde son? La Ferreres donde son? Del Arroyito Ahí están los pies del Arroyito al ritmo Guacho La Ferreres Hoy hacemos historia Toda la gente que hay para entrar guacho Toda la gente, vamos a ver si podemos pasar Están todos ya amontonados boludo Están todos amontonados ahí Valentín que haces acá? Por qué viniste a la ciudad de La Ferreres? Porque hoy era el día Me gusta ir a partido a partido Porque yo te veo, capaz que la gente te ve en Youtube Te ve en Noruega, viste ahí en Europa El chabón Y después el chabón te clava un deportivo de La Ferreres Por supuesto, hoy había que venir sí o sí Porque es el partido, no? Te llamó la atención el hecho de que La Ferreres siempre fue un club que se identificó por la gente Por los años que estuvo en el ascenso Y me parece increíble que con esta gente Estén las hace 19 años Hay club en la B Metro Que no te llevan Hay unos cuantos de por acá Que si, mucho, mucho Que no te llevan esta cantidad de gente Esto es un movimiento popular En Europa, ¿esto lo viste? No, no se ve Pero de ninguna, hace dos horas están acá No, que hace dos horas No sabés lo que fue el medio ambiente Desayunaron La Ferreres asciende el día de hoy La Ferreres asciende Y ahora tengo que fumar y beber alcohol Para así poder sacarme esta maldita sensación No sé si fue un beso, creo que fueron dos Pero no me acuerdo porque estaba re loco Y ahora tengo que fumar y beber alcohol Para así poder sacarme esta maldita sensación No sé si fue un beso, creo que fueron dos Pero no me acuerdo porque estaba re loco Me lo paso girando Me lo culo bajando Acá ya nos dieron la pulsera Tenemos el acceso al acceso a la cancha Toda la caída Muchas gracias a la gente de prensa A la gente de prensa, Alan Con la que estuvimos... A la gente de prensa, muchas gracias Quieren entrar acá dentro Nosotros no sabíamos como entrar al campo Por eso no Hizo mucho No hizo toda la caída para entrar a la cancha Vamos, la Loreosa y los pibes ¿Donde son? Acá nomás, del barrio ¿Resultado para hoy? Pero el resultado 2 a 0 2 a 1 Partido peleado Si ya tiró el 2 a 1 Porque sabés que va a ser un partido peleado Lo que diga no me va Lo que sigo no me va Lo que sigo no me va Lo que sigo no me va a ser A ver que diga no me va El 10 Mi gran grupo De la mano no me va Voy a tocar la bocha Ante el partido de Mufa ¡Qué querer! Buenas tardes para todos Aguante la ferrea de corazón Con mi primer tatuaje que lo tengo acá Mostralo, mostralo, mostralo ¿Qué tal? Es re viejo, pero re tumbado Pero re ponenta, viste Mi primer tatuaje El vicio y los placeres El vicio y los placeres Hay que sentirlo de acá, amigo No tiene explicación, loco Aguante la ferreira Aguante la matanza El vicio y los placeres El vicio y los placeres Aguante la frutigamos ¿Desde dónde? Desde la vista corriente Aguante la luchosa Aguante la luchosa Esta tarde cuente lo que cuente Esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos! ¡Oré, os vale! ¿Qué pasa con las chicas? ¡Oré! ¡Oré! ¡Cómolo sí! Amigos, dale, dale, dale ¡Oré, perre! ¡Oré, perre! ¡Vamos, la ferrere! ¡Vamos, la ferrere! ¡Vamos! ¡Vamos, la villa, amigo! ¡Vamos, la villa, amigo! ¡Gato, amigo! ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Oh, maquina! ¡Aguante las ferreres, vieja! ¡Aguante las ferreres! ¡Vamos a la villa! ¡Vamos a la villa! ¡Vamos a la villa! ¡Vamos a la villa! Para mí las ferreres es mi vida, loco. ¿Hoy asciende las ferreres? Anulo todo tipo de mufas y voy a apostar todo al equipo. Por favor, que sea hoy. Que sea fiesta hoy. Tranquila, tranquilo. Paso a paso. Paso a paso. ¡Que reencuentro, por el amor de Dios! ¡Vamos! 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 Nosotros llegamos hasta acá con una sola convicción! Cuando nosotros llegamos acá habíamos visto un equipo que quizás miraba para los costados. No soy ni mejor ni peor que el cuerpo técnico anterior. No somos ni mejores ni peores. Los que vimos un poquito de desorientación. Los que vimos que los capitales empezaron a orientar. Los que vimos que empezamos a acomodar un poquito la nave. Y ustedes solos llegaron hasta acá, boludo. Ustedes solos lograron esto, flaco. No se olviden todo lo que vivimos. No nos olvidamos que no llovía el techo, que no teníamos de entrar, que el sintético, que... No me olvido de esas cosas. Si nos olvidamos de esas cosas no entendemos nada. Si sabemos que el sacrificio que hicimos para llegar acá... Voy a dejar que un equipo. Porque le ponen 2 pesos con 50. Me vengan a tocar la moral a mí. O me vengan a tocar el bolsillo. O el corazón. Porque nos van a robar el corazón. Hoy no nos roban. Si nos roban el partido. No nos roban el corazón, eh. Nos roban todo, boludo. Olvídate que sea la plata o la exa. El corazón, la gloria. Están ahí arriba. Y no tiene que pesar. Tiene que hacerse sentir y valer. La gloria se busca, muchachos. Y si cualquier equipo, porque le ponen 2 pesos. Me va a tocar el orto. Entonces dedíquese a otra cosa, muchachos. Dedíquese a otra cosa. Si nos dejamos tocar el orto. Tenemos que hacer otra cosa. Poner un kioco o vender friamos. Pero no dedicarnos a jugar al fútbol. Para jugar al fútbol hay que buscar la gloria. La gloria no me la roban con plata. ¿Eh? No me la roban. Mil por mil. Atención, concentración, humildad y sacrificio. Levantamos el orto de acá. Y vamos a operar esos tres puntos. Con amor? ¡Vamos! 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 Vamos, Vichero, vamos, Vichero. Vamos, Vichero. Vamos, la Ferreria. Vamos, todos, Nico. Vamos, carajo, vamos. Vamos, Vichero, la Ferreria, la puta madre. Vamos, la Virgen, la Concha de su madre. Vamos, Vichero, la deja military grande. Vamos, Vichero. Vamos, Vichero, laOST. Vichero, la etcetera, bastante, amada. Vamos, la enderez, los goza. Vamos, Vichero, la prueba. Vamos, Vichero. ¡Gracias! 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 Acá me ha dado una historia, amigo, por favor. ¿Puede correr? Muy tenso, boludo. Ahora sí. No se puede hacer repagado porque está lo digo así tanto. Pero tengo una gana de empezar a saltar. ¡Jajaja! 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 Perro ¿qué onda con la piel que la tenés toda de gallina, boludo? ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con esa cara de preocupado? Partido más chivo, más difícil. Partido muy cerrado, muy cerrado. ¡Qué cara, papi! ¿Por qué no le pegamos al arco, che? ¡ على el camino! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, la concha de la lora! ¡Bien, huacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pendejo la puta madre! ¡Bien, nene! ¡Qué bien, la concha de la lora, loco! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Faltaron 13 minutos ¿Está acá? está sacando cuenta el grupo Midland va a 0 a 0 5 minutos 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 6 minutos 16 minutos 19 minutos bend 20 minutos 1 5 minutos 1 2 2 1 2 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Alan! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien, guacho! ¡Bien! ¡Solo la máquina, guacho! ¡Solo la máquina, amigo! ¡Vamos a voler! ¡Vamos a voler! ¡Vamos a voler! ¡Gracias! 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 ¡Para la gloriosa Búfaro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Voy a cumplir si Dios quiere ahora fin de año y bueno, desde que pisé la cancha nunca más me fui, como hincha, bueno después de empleado y ahora sigo siendo empleado acá del club. Estoy muy agradecido, una cosa grande. No, no te me pongas así, por favor, que me partís el corazón. ¡A festejar! Tengo mis dos hijos que son jugadores. Uno salió de acá y la verdad, no es porque es mi hijo, pero la verdad es un gran jugador. Y el más chiquito lo tengo en diestra y bueno, también es un gran jugador. Y bueno, es lo que me dio a mí el fútbol, el club, estos dos chicos que salieron con mi señora, ¿no? Pero estoy muy agradecido de la vida y la verdad que las Ferreres no lo cambio por nada, por nada del mundo. Yo veo como la gente acá te trata con mucho respeto, o sea que se nota el cariño que estuviste juntando todo este tiempo para que te traten de la manera que te tratan. Jugadores, dirigentes de las Ferreres, gente que entra y sale, la verdad que pocos lo reconocen, pero vos cumplís una función y un rol muy importante acá y lo hacés con mucho amor y dedicación y se te nota. Y sí, la verdad que a los pibes, a los jugadores hay que tratarlos como son, porque todos tenemos problemas en nuestra casa y tenemos que tratar de evitar los problemas a los pibes, sacarlos adelante. Entrego mucho, de lo mío entrego mucho, yo quiero mucho a los jugadores, jugadores, a la gente, no le falto el respeto a nadie. Un tipazo, muy bien. Me entendés, porque soy humano igual que todo. La verdad, la verdad estoy muy muy contento. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por todo. ¿Se lo dedicaste a alguien al gol o fue un desahogo nomás? Sí, yo escuché a los pibes la gloriosa. A la familia, como dije, a la familia que siempre está, que cuando uno no está bien o le toca pelearla más de lo que la pelea siempre, ayuda. Y nada, es por ellos que uno quiere salir adelante y agradecérselos a ellos también. Qué lindo, amigo. Una re persona, guacho, la verdad, que para nosotros una re predisposición. Muchísimas gracias, Alan, y a esperar resultados, guacho. Vamos, amigo. Muchas gracias. ¿Cuántos quedan? Cuatro minutos, amigo. Tres. ¡Gol! 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 ¡Vamos en la vía, amigo! ¡Aguanten la vía, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias! 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 la 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 ¡Eso es lape, amigo! ¡Eso es lape! Vamos a estar en el orden, merecemos lape. ¡Vamos a perder el gol! ¡Vamos a perder el gol! ¡Avención! 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 ¡Grabalo! ¡Grabalo! ¡Vamos a perder el gol! ¡ we again! ¡Vamos a perder el gol! ¡ mile! ¡Vame a perder el gol! ¡Vamos a perder el gol! ¡Suscríbete!